¡Hola gente! ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien Porque en el día de hoy vamos a estar probando este juego que tantas ganas tenía de traerlo Que se llama Fiesta Online en Diagonala Y bueno, les voy a explicar adelante unas cosas muy buenas que tiene este juego Y bueno, empezamos Bueno chicos, pues empezando este juego vamos a crear un nuevo personaje El juego es bien animado Bien así, bien animado Pero tiene unas cosas que a mí en particular me gusta mucho De los juegos Y bueno Como el juego es animado, pues vamos a hacer el personaje hombre, ¿no? Como saben Una de las cosas que me gusta de este juego Es que puedes tener tu propia casa O sea, tu propia casa la puedes tener Puedes tener tu propia casa con muebles De todo Bueno, pues obviamente vamos a hacernos un guerrero Creo que ese nombre lo puedo usar, a ver Ok Sí Puedes tener tu propia casa con muebles Un montón de cosas puedes hacer en este juego Además que las gráficas del juego son gráficas normales Pero tiene un montón de cosas que son muy buenas Bueno, ya vamos a empezar el tutorial en Roman Y bueno, en la descripción Y bueno, en la descripción voy a ponerles el título O también, digo, en el En el título del video va a estar el nombre del juego Y todo Por si lo quieren bajar Esto es algo que les dije que llevaba como más de 48 horas actualizando Literalmente Por eso ya debido a mi internet Llevaba 48 horas actualizando Pero bueno, aquí lo tengo Y espero poder Hacer que el juego les guste Y bueno, cuando estemos adentro Volvemos Bueno, ya estamos dentro del juego Y bueno, estamos aquí Parece que ahora Tenemos que hablar con Chris A ver Está muy bonito el juego Me encanta el fondo que tiene esto aquí Para no volverte usa WACD Y para interactuar exacto Sigamos A ver a dónde tenemos que ir Dice Antes de que vayas a la negociación Hola Let's learn how to adjust your view Right click Ok No, eso no Eh You can adjust your viewpoint Ok Eso no es mucho Vamos a ver qué hay por aquí Supongo que esto es un tutorial Eh Me acuerdo que tenía que hablar con ella O ver No sé Muy bien No tengo armas Y tengo esta Que es para atacar Al 1 y al 2 Que son Auto attack Que tiene para Auto attack A ver, mira Por aquí Tenemos que irnos por aquí Dice Come quickly Ya voy, ya voy, ya voy Este es el tutorial Para ver más o menos Cómo va el juego Nunca lo he jugado Ok Eh Podés equiparte Armas Y hacer armas Ok En el blacksmith Exacto Que es este señor Que está aquí Si eres stronger Each level Ok Press C Ok Estos son para subir Los stat points Eh Obviamente En strength You can reach any level Free stats Ok Cada vez que es uno Otro nivel Nos van a dar el stat La lotería En front de 2 people shops Ok Están diciendo Que hay una lotería Click de Ok Habla con este Voy a weapon Ok Tengo que comprar Una arma Pues esta, ¿no? Ahí está No, no También tenemos que comprar Aima Ok Arma y armor Ok señor Y eso también, ¿no? Esto Y eso Exacto Ahora vamos a dar No, la I Y nos equipamos Todo A la verdad Porque uso falda Wey Un pinche Una pinche falda Ok Ya estamos equipados A la mar Ah Se transportó Eh Ok ¿Ya terminamos O qué? Mmm Que tenemos Que hacer Ok La M Ok Yo Build Un minimap Time Location Ok Eh Pues a lo mejor Ahora tenemos que ir Aquí Select A icon To move Corresponderly Ok Muévete Automatic Move No Mime Specific Area Mmm Vamos a ver un poco del juego A ver cómo 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 Es gráficamente Está muy bien O sea Normalillo Pero me gusta Ver un perro Un perro Un perro Un perro Es un perro Move Quick Click To Where I Am Ok ¿Dónde Tú Estás Tú Estás Allá Ahí ¿No? ¿Se pone Que aquí? Pero Es que no te veo Loca Espérate Blacksmith Skill Master Si Si ¿Dónde Estás Pero Espérate ¿Estarás Aquí? No 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 Puedo Entrar Ahí Move Quick Click Aja Listo Vamos a ver Vamos a descubrir Dónde Está Esta Loca ¿O No Hay Una Leyenda A A Ver Vamos a ver Dónde Está Ella Porque No No La Encuentro Pero De paso Si Vemos El Juego A ver Que tal Está Muy bonito Me gusta Todo Bueno Cuando La Encuentre Pues Volvemos Ok Chicos Ya Estoy Aquí Volvemos Estamos Ya La Encontré Que Seguir Por En el Piso Dice Compra Poseidón De HP Y MP Ok Segundo nivel Al parecer Dice Ahora Parece que será Tiene unos puntos de mercadeo Le puedes comprar Ok Receive Begin quest Ok Tiene una quest Para nosotros I'm a bit busy Right now Ok No I will do it Ok Nuestra Primera Misión Tengo que matar Tres slimes A ver Vamos a Matar Slimes Hay que Seguir A veces La flecha Que hay en el Suero No las había Visto Pero Está Están Bien Está bien Ah Y puse La barrita Acá El sistema De Batalla Está Muy bien Ok Está Está Chévere Tiene un autoataque Creo que es con el Click Izquierdo ¿No? Bueno Si se pone Con el Click Izquierdo Oh Crítico Está Bien Terminamos La quest Y se cerró El portal Que vamos a ver Que se puede Hacer Tengo que ir Me imagino Donde Ella de nuevo Ok Finalmente Ajá When press Home You can Open Your mini Mouse No Press Home Donde Esta Home Espérense Ok Chicos Ya se Lo que Me dice Eh Entonces Es la H Ok Ender Rest La cosa es esto Tienes una casita Y te puedes Eh Para que te recuperes Pero bueno Ok Dice Retro Entonces era para Complete Item quest Eh Ya Ya tengo Ya se lo Lo que tengo que hacer Es como que Home Y Creía que era el Home Home De la De la Tecla home Del Teclado Pero no Ok Vamos a completar La misión Dos Era Next Next Y Default Item Close End quest Ok Completar Estamos a nivel 4 A ver que Tenemos que Hacer ahora Y se va Vamos a seguir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Seguimos Y bueno Está bastante bien Nosotros Tienen sus Cosillas Que Te pierdes Pero Está Está muy bien Bueno Seguimos Una flechita Mirarla Donde Está Ok Ya voy Ya voy O sea Ahora que me vas a enseñar Ok Comprar Skills Shop Ok Dice Well done Ok Learn skills Just buff Ok Damos la Ahí Slice And dice Click on skills With the Hot Slots Ok Ok Es así Y ya sé Ok Nivel 5 Muy bien Let's do Ok Tengo que ahora Probar la skill Con los enemigos A ver Honey Honey Oh my god Mata 5 Honey 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 ¿Cómo se llama Esa cosa Honey A ver Esa menos O sea Creo otra Almadura Por favor No quiero estar Así Porque me Debe una Falda Pero bueno Vamos a ver Es en el Dos Bueno Está bien Está buena La habilidad La música Está muy Relajante Ok Listo Se cerró El portal Así que ya Terminamos La misión Vamos a ver Si terminamos El tutorial Ok Let's do This with Because Quests Available To level Up Ok Nivel 6 Ok Rápido Se sube A nivel Click on The quest Indicator Bottom Ok Aceptar Begin The quest Next Next Let's go To Roman Ok Ya Terminamos El tutorial Lo cual es bueno Ya sabemos como se usa y como esto la cinemática caminando Como se usa y como es todo lo que se tiene que hacer Vamos a ver un poquito un poquillo más de la De la ciudad principal de la town hall A ver que es lo que hay que hacer o como es Y por ahí dejaríamos el video No lo quiero hacer muy lejos Creo que vean más o menos como el fiesta Tiene un montón de cosas Después de las brechas De las dimensiones Las brechas dimensionales A Rounen Fueron cerradas La paz Regreso A la villa Pelea con tus amigos Al lado Para que hagas Amistades Buena suerte Ok Pues Prácticamente Esto Es el tutorial Me gusta el juego Tiene Buena pinta Tiene Se ve Que tiene Tiene Lo suyo Y lo tengo una gana de traer Y seguir jugando Porque El que tú tengas tu propia casa Etcétera Que te puedas Estar dentro de ella Está bastante bien Está bastante bien Y Bueno Tiene Tiene algo Diferente a los demás Juegos Así que vamos a ver A ver cuánto Tarda Para ver Para llegar a la town hall A la ciudad Principal Y bueno Estamos aquí A Rowman Nos Vamos Dice Now loading Así que bueno Quisiera hablar Deme su opinión Estamos en Rowman Ok Playgate No hay Playgate Slime 1, 2 y 3 Completado Dice Soy un beginner Persona de F10 Pero cuesta Lo que es Beanser Ok Ok Atenmini Atenpic Ok La verga Está muy bueno Esto se ve Bastante Bastante bien En la K J En la L Lo que es Town Chief Alerted Reward Reward Complete Quest Experiencia Kingdom Quest Ok No 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 Pero bueno Por aquí voy a dejar Las primeras El first look Que le hicimos Al fiesta Online No te vayas Está bastante bueno Lo voy a seguir trayendo Y bueno Espero que les guste Bastante animado Y todo Me gustó Me gustó Mucho El juego Pues En eso Iríamos Y está la música De De navidad Todavía Pincheros La música De navidad Ya cambien La estamos En febrero Y bueno Espero que les haya gustado No olvides de dejar Su like Comentar Y para Estar por las redes Sociales Y los canales Amigos Que en la descripción Un saludo para todos Chicos Me lo quedan Y hasta la próxima Adiós Gracias Gracias